Con una propuesta musical que refleja su sentir y sus retos, Carlos Rivera presentó su álbum Guerra, que dedicó a la mujer que lo ha inspirado y lo ha hecho creer en él mismo, su madre. Ella me enseñó a luchar con mis propias armas, con mis propios recursos, a que nadie más me ayudara, a no esperar a que nadie más me ayudara para hacer lo que yo quería. Y creo que eso marcó muchísimo mi vida y sobre todo mi carrera. Y volví a contar, la carrera no ha sido fácil, nadie me ha regalado nada. Hubo muchos años, muchos, 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 donde realmente ni siquiera pasaba nada y entonces yo tenía que buscar mis oportunidades. Hace muchos años sentado en una banca esperando una oportunidad, hasta que dije, pues, ¿qué hago yo sentado esperando? Tengo que pararme a buscar las oportunidades. Y entonces las busqué. Y entonces ahí empezó a pasar algo en mi carrera. Y eso fue gracias a que ella me enseñó, a que yo no tenía que esperar a nadie más a que me regalara, o me diera las oportunidades. Y entonces, pues, eso es lo que me ha traído hasta ahora, ¿no? Ese ímpetu, esa fuerza, esa fortaleza, ese valor, que ella me enseñó desde que yo soy niño. Aseguró que el disco contiene letras con mucho sentido y con alma, pues su objetivo no es ser un artista del momento, sino quedarse para siempre en el corazón. Rivera además dio paso a lo que vendrá en sus próximos conciertos en el Auditorio Nacional, donde aseguró dará varias sorpresas. La serie de conciertos en los que presentará su reciente disco Guerra serán el 27, 28 y 29 de septiembre. Notimex.